Conexión abierta punto com punto ar Conexión abierta, donde vos estás Un programa de radio desopilante, donde la estructura, la armas vos Un programa de televisión en radio Para toda la familia, aquí comienza Así No Más Así No Más De la mano de Claudio Delgado Estás escuchando Así No Más Por Conexión abierta, donde vos estás Es un escándalo este, por supuesto, este programa en su séptima temporada Coger si vos escuchás todos los viernes de 23 a 24 horas por www.conexiónabierta.com Por toda la radio, donde vos estás para todo el mundo, ¿eh? Es increíble, es muy bienvenida, chicas Estos me tirando de rebajo a los chicos, ¿viste? Porque... ¡Le van los ojitos! Están como queriendo Están como queriendo Nos pueden llamar por teléfono para decir lo que quieran los chicos ¿A qué número? Bienvenidas, chicos Al 4300 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 Al 5300 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 Por favor, un aplauso enorme para el señor Brian Ezequiel Pabón. Muchísimas gracias. Y otro aplauso enorme va aquí al señor Andrés. Bueno, gracias. Usted es el más conocido. ¿Quién lo dice? Un amigo suyo. ¿Están haciendo encuestas de eso? Sí, un amigo común. Un abrazo a César Ramos. Ahí estamos. Mañana lo voy a ver. Mañana vas a comer con él, me dijiste, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, arrancamos el programa, chicos. Prepárense para jugar, para divertirse, para opinar. Estamos listos. ¿Están listos? A eso vinimos. A eso vinimos. Vamos a ver si ganó. ¿No tiene calor acá? Un poco de calor, ¿no? Es el viernes. Mirá Brian lo que es. La tenemos aire. Oiga, a Brian no lo reconocieron en la puerta porque mandó, sin querer, se escrituró una foto de él, medio desnudex. Un paso desnudo. Entonces, cuando entró acá a la radio, las chicas... Estaba vestido. Estaba tan vestido que... Y a vosotros no sé cuál. A vos te dejaron ser bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, perfecto. Un día como hoy. ¿Qué pasaba un día como hoy? Un día como hoy, chicos. En el año 2010, en Estados Unidos, la Metro de Waldenmeyer se declaraba en bancarrota tras de ver 3.500 millones de dólares que después de 90 años de éxito, cierra sus puertas. Una pavada. Nada. Una pavadita de dinero. Una cosita. Básicamente. ¿Qué pasaba un día como hoy, Pau? Porque hoy es el día de la prefectura naval argentina. Oh, mira. Vamos a ver. Así que, felicidades para todos. Un 30 de junio, por decreto de la primera junta, redactado por Mariano Moreno, o sea, que vamos... El coronel Martín Jacobo Thompson es nombrado primer capitán del puerto de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por... Vamos. Ahí te la puse todo con la música. Y la voz. Así se conmemora el día de la prefectura naval argentina. Vamos. A navegar, se ha dicho. A navegar. A navegar. Bueno. Arrancamos. El escándalo del día de hoy fue realmente el padre de las Escudero. Esta... Esta... No sé cómo llamarla. No sé qué título. Esta señorita. Es de individuo. Cecilia Alonso. Que habrán escuchado. Que este... Amiga de la guardia. Ah, eh... No sé de quién será amiga, pero... Tiene un aire a Natalia Hyde, para que te des una idea. Ya te dije todo, ¿no? Sí. Con la comparación. Qué bueno. Pobre chica. Natalia por lo menos hace cargo y le usó la atención. Esta no se hace cargo. Le hizo... Le está haciendo un juicio por violencia, por agresión, todo. Y ella pobre. A ver, el otro pobre le pagaba las tarjetas. Le pagaba el alquiler. Bueno. Le pagaba la mantención de la hija. Hay que tener las dos versiones. La versión correcta. Está bien lo que hace ese hombre. O está bien lo que hace ella. No sé. Creo que no está bien contar tantas intimidades. Pero ella fue la que contó intimidades. Sí, por eso. Hay gente que le encanta. Ustedes cuentan sus... Ustedes cuentan sus... A eso, Iba. Son de contar ustedes las intimidades de su... ¿El tema es a quién? No voy a ir a un programa de televisión. No, obviamente. No, obviamente. Pero con respecto a la violencia, ¿ustedes creen que hoy por hoy... A ver, la mujer... Porque es un tema. Ni una menos es un tema. No vamos a pasarlo por alto, ¿no? Por un lado estamos hablando acá de que ella lo acusa a él de violencia, de maltrato, de que la quiso ahorcar, de que la amenaza con matarla a ella y a la familia, ¿no? ¿Hasta qué punto ella sale a decir todas estas intimidades a contrarrestar todas estas acusaciones, ¿no? Que recibe. Sí. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista de ustedes como hombre, no? Hay que ver quién tiene la verdad, como decía acá tu compañera. Porque por ahí ella puede estar inventando una historia porque quiere fama o lo que sea y es capaz de asociar a una persona por... Se le cortaron los víveres y quiere sacar un lado. Ahora por ejemplo... Yo creo que una mujer enojada es muy peligrosa. ¿Por ahí le pasó? Claro. ¿Te ha pasado algo? A mí puede ser que me haya pasado. Ah, viste. ¿Y tuviste que garpar así como garpar de escudero? No, porque no llegamos todavía a esa parte de la... Porque no había dinero. ¡No había dinero! ¡Es actual! ¡Es actual total! ¡Es vivo y en directo! ¡En conexión abierta! ¡Vos lo escuchás! ¿Vos lo querés? Andrés... ¿La pregunta original le preocupa? ¿No irían a la televisión a contarlo? No, lo irían. Pero si me preguntan... Me preguntan como... Empezó por la radio, vale. Claro, claro. Mañana no es real. Yo me imagino de qué estás hablando porque me parece que vas por ese lado. Está nervioso. No sé de qué... Va por el lado de pareja. A todos los temas que ya... Todavía que recién se han tocado acá, me... Me sentí tocado por todas las palabras que dijeron. Así que imagínense. No se agua, por favor. Claro. Sílenselo. Acá vamos a tomar un cafécito Cabrales, chicos, para compartir este día de viernes de hoy. Porque recuerden que si no es Cabrales, por supuesto, no es café. Muchísimas gracias a Martín Cabrales por acompañarnos en esta séptima temporada. Cabrales, la planta del café. El cartel de Cabrales, pero yo se lo hago después para que ella saque la foto. Él se lo hace cuando quiere. Se olvida del cartel. Es que para qué lo pidió y para qué lo tiene. Yo creo que se ha olvidado porque se ha quedado... Ahora nos dejaste... Claro, nos quedó pensando. Me dejó pensando que tenía que ver con... No quiero... Lo que pasa es que no se nombra a los menores, ¿no? No está guionado esto. No está guionado esto. No está guionado. No está guionado. Es una señora que no está guionado. Casualidad. No me lo pasaste el tema este. No, ese tema no. Bueno, pero vos estás en negociaciones entonces. Sí, estábamos con abogados. Pero hubo violencia también? Y acusaciones de parte tuya o de parte de la otra persona? La famosa falsa denuncia que ahora están de moda. Ah, bueno. Ustedes, ¿ves? Ahí está. ¿Usted qué opina? Entonces puede ser que quiera plata. No van por eso. Puede ser. A veces son celos, ¿no? Celos. Con una cosa de posesión. Es despedida también de todo lo que haya pasado antes. Pero si ustedes tienen una relación así, Brian, ¿has tenido alguna relación así conflictiva? ¿Conflictiva así de violencia? No. La verdad que no. Pero hoy creo que hoy en día vemos como que el peso de la mujer vale mucho más que el del hombre. O sea, por más que el hombre tenga la razón de que ella me pegó, la mujer llega a decir, sí, él me pegó, él me hizo tantas cosas y tiene más peso a la palabra de la mujer hoy en día. Se le va a creer más. Hoy en día, o sea, como que el hombre tiene... O sea, pero hay hombres que son golpeados en realidad también. Totalmente. O hace poco mataron a un pibe y a una chica. O sea, que se le murió. Oigo, ¿ustedes se sienten disminuidos? O sea, en... No sé si disminuidos, esa sería una palabra muy fuerte, pero yo creo que la... Como que estamos desvalorizados. Hay algo al poder del peso de la palabra que tiene... Mimo también por la televisión. O sea, vas a ver... Los medios, ¿no? Vas a ver muchas más mujeres protestando por violencia de hombre más que hombres protestando por violencia de... Bueno, lo que pasa es que venimos con una historia muy larga, ¿no? No, entonces... Al hombre se le ríen cuando va a ser una... Es el tema. Y a la mujer se le ha callado la boca durante años. Es igual. Chicos, ve que sos ahora. Si yo voy y hago una denuncia, escúchame, el cana se te caga la risa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero sabes por qué? Porque es exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo te va a pegar una mina si sos hombre? ¿Y por qué? Porque cómo te va a pegar una mina. Y te dejas pegar. Porque si no, si no te dejas pegar y te denuncias. Pero la risa viene a este lugar desde el lugar de hombre. ¿Cómo te va a pegar una mina? Sí, si una mina tiene... Se saca tres cabezas, te mete una pina y te sienta. Bueno, vamos a contar ahora para cambiar el tema. Bueno, cerrando todo esto, la opinión mía yo creo que es la que compartimos todos. La verdad la dirá la justicia y las pruebas que tengan el día lunes que van a presentarse... Sí, seguro. Que lamentablemente la justicia le da más bola a estas cosas que a otros temas más importantes. Y después, tan, 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 seguiremos... Esto es grandísimo, porque él le mandó... Hoy pasaron audios que le mandaba este judero, papá, a ella, que le mandó audios que lo sacó a la luz, ella que tampoco lo vio bien, diciéndole... Ay, yo tengo la por una... ¿Te reto por una carta que él le manda a ella, que se la deja en un parabrisa? Viene todo por ahí. Que no sé cuál es el contenido de esa carta que lo compromete tanto a él, para decirle, yo sé la forma de arreglarlo, le mando un audio. El lunes lo pasaron a buscar el regalo para tu hija y el lunes lo arreglamos... Vos hablame que el lunes lo arreglamos. No, ahorita, para acallarla. Si tiene lo que realmente lo compromete, no le decís eso. Ahora, ¿qué tendrá esa carta, no para...? Sí. Pero bueno, ella descaradamente igual... Chicas, aflojen un poco, en cambio. Si te arpan, te mantienen... ¿Viste? Y vos lo tenés con un cafecito nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está. Muy bien, la vida es mucho mejor, por supuesto. Les cuento que ustedes ya tienen cerojo en sus manos, por supuesto. Ustedes comen el Lady. Uy, qué rico. ¿Qué tiene Lady, Honela? El Lady tiene chocolate blanco y frutilla. Muy bien, y el... Ustedes tienen el de dulce leche, ¿no? Sí, el de dulce de leche. Y chocolate y chocolate. Con la de dulce de leche también. El doctor me gustan las barritas. Pero comete la barritas tranquilo. Muy bien, les cuento que es genial esto porque la vida es mucho mejor, por supuesto, con un cereal. Dicho esto, vamos a ver qué episodio insólito les ha pasado en su vida a ustedes, para que nos cuenten. Vamos a hacer revés, que arranquen ellos. Bueno, me parece... Vamos a ver, Fausto, a ver algo, porque ellos tienen ya preparado algo, pero ustedes no, creo. O sí. Son noticias curiosas, insólitas. Pero algo real que te haya pasado tenés, así que vas a decir... Sí. A ver, ¿qué te pasó? Algo muy real y muy gracioso. Yo me destaco por lo gracioso que me pasó en mi vida. En serio, no te conozco mucho. Una vez, era chiquito, era chiquito. Vamos a justificar con que fuera grande la cara dura. Mira lo que dice. Estaba en un campamento con mi hermano, me acuerdo. ¿Qué edad tenías? Definamos chiquito, exacto. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? No pensamos hablar de edad, chico. 18 años, 11 años. El mayor es para la vecina, no hay drama, dale. Estamos en un campamento, yo era muy travieso. Y... En las hamacas, habían colgado todos una soga alrededor de las hamacas para colgar las toallas del campamento de la pileta. Sí. Por ende, no se podían usar las hamacas. Con lógica razón, porque se enganchaba en las sogas, te caías y te podías lastimar. ¿Quién fue el primero que fue y usó las hamacas? Usted, obviamente. ¿Qué pasó? Me caí. Y así como me caí, vino la querida hamaca atrás y me pegó en la cabeza. ¡No! Bueno, me abrí la cabeza, perfecto. Me pegaron con la gotita, bien. Yo... ¿De esa época se pegaba con la gotita? Ahora también, eh. Me lastimé. ¿Y sigue el relato? La cuestión es que voy a mi casa. Ah, falta más. Esperá. Y yo tenía enfrente de mi casa a mi mejor amigo. Ese mismo día me quedé en mi casa haciendo reposo, mi mamá no me dejaba salir a jugar, nada. Al día siguiente voy a jugar a lo de mi amigo enfrente, nos peleamos, pateo la pelota, me caigo y me vuelvo a abrir la cabeza, pero un poquito más abajo. ¡No! O sea, dos diferentes... ¡No, no, 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 no! Me quería matar. O sea, te hiciste dos atrás al hilo. Ahora está rapado y tiene tota corte acá. Si yo me rambo, tengo una marquita. ¿Tenés igual a las dos marquitas? No crece pelo, eh. No crece. Bueno, pero esas son marcas de la vida. De guerra. De guerra, de guerra. Bueno, Brian, algo de tu vida. Una anécdota, ¿puedo contar una que fue un casting? Sí. ¿Casting Sabana? No, 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 todavía no, eso no, eso no. ¡Todavía no! Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Ahora se puede. Ahora se puede. Ahora se puede. Pero ya que queda todo grabado. ¿Todo está quedado chequeado? Está todo chequeado. Corta, incómodo. Vale, no, ya está. Este, no, no, puedo contar una anécdota de un casting, 2013, fue mi primer casting, justo ahí va para Susana Jiménez. Este, yo no abría mucho el email en ese entonces. ¿Fuiste Susano vos? Un Susano, pero de versión patobica. Claro, yo también fui Susano a la cruz. ¿Puede ser una época, no? No, fui un momento. Tiré los cuponcitos de la vida. ¡Claro! ¡Ay, bebé! Esperá, no le vamos a cortar lo que va a contar. Sí, perdón. Pero vos sí, para que la gente... ¿Vos hiciste lo del millón, era? Salve los millones. Salve los millones. El otro programa que era medio paralelo. Bueno, dale. Claro. La anécdota. Este, resulta que me pedían una foto y una foto de Kare cuerpo entero. Yo obviamente no tenía ni book, no tenía absolutamente nada. Entonces lo llama a mi amigo, le digo, por favor, ayudame que me tengo que sacar una foto de Kare cuerpo entero. Mirá, tengo la cámara digital, qué sé yo. Bueno, genial. Voy a comprar papel fotográfico en mi bicicleta, que hace ahí cuadra de mi casa. Voy al cotillón, le digo, ¿me das papel fotográfico? Sí, sí, toma. Me lo da, me doy vuelta y no tenía más de la bicicleta. Me lo dían afanado. ¡No! Más afanado. ¡Qué garrón! El papel fotográfico más caro del mundo. Más caro del mundo. No, 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 fue terrible. Bueno, pero quedaste, claro. ¿Pero quedaste por lo menos? Quedé. Ah, bueno, ahí está. No tengo la bicicleta, pero quedé. Pero yo no sabía todavía ahí, entonces me iba a quedar. Dije, bueno, no importa. La foto, qué sé yo. Llegué a mi casa, me hago una tostada. Mientras me baño, quedé yo. Se me queman las tostadas, una humadera en mi casa. Prendí fuego a mi casa. Prendí fuego a mi casa. Prendí fuego a mi casa. Todo por un casting. Todo por un casting. Y viene mi amigo, me saca las fotos, creyó. Enchufamos la cámara digital, que es de un megapíxel en ese entonces. Claro. No funcionaba el USB en mi computadora, no era compatible. Dije, no, puede ser. Tenías todas en contra. Todas en contra. Fue a la casa, me las pasó por Facebook, por privado. Y voy con mi fotito así cortada, con tijera horrible. Llego al casting. Llego al casting. Pero a veces mirá, como fue. Pero fue, por lo menos fue al casting que la fotito comentaba. Llego caminando porque estaba sin bici. Llego al casting una hora tarde y veo a todos los chicos así un metro 90 y todo. Ah, esperen. Antes que yo cuando me bajo, antes yo me bajé la bici, antes de perderla, se me rompió mi mejor jean. O sea, se me abrió de acá a acá. Se acuerda todo. No, no, porque esto es genial. No, no, o sea, yo caminé así, de las 6 cuadras de mi casa con el pantalón abierto. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes qué? A veces uno te transpira un poco y hay que ventilar. Está bien. Y es que a mí fui escrotísimo. Vive de un metro 90, bien facheros. Y no tenían dos fotitos cortadas con tijera. Un book. Mirá, también la saqué en México, también la saqué en Uruguay. Pero quedaste vos. Y bueno, y así, la cuestión que fui último, llegó una hora tarde el casting, pero a las dos semanas me llaman para el programa. Está bien. Eso está bueno. Me encanta que, pese a todo, porque cada vez que me pasan tantos cosas, fuiste. Sí, fue genial. La actitud es lo que marca. A ver, Andrés. Bueno. En realidad, vos me mandaste el WhatsApp y me había pensado en la historia para contar. Me hizo acordar también un par de anécdotas que también me rompí la cabeza con él. Debe ser una cuestión también chiquito, saltando con un marco. Eso hace más lo tuyo. Y lo de la gotita lo decía, porque me pasó también ahora en una expo que se hace de campo, puede ser todos los años, que lo organizan los dos diarios más importantes. Y también estaba con el sombrerito de uno de los diarios, que yo estaba de promotor. Clarín, ¿qué cuál? No, para el auto. ¿Para la nación? Sí. Y también estaba recorriendo la expo, que es en el medio del campo, y está lleno de máquinas, lleno de autos, lleno de promotora, de gente caminando por todos lados. Y bueno, cuando tenés un ratito, son muchas horas de trabajo que se hace al sol. Y bueno, tenés un ratito para... Te vas, claro. Claro, cuando tenés un ratito, salís a recorrer, a pasear, a saludar a gente conocida, que te cruza eso. También lo mismo, me puse a charlar, me distraje con un grupo de gente, tenía un gorro puesto, eso típico de campo, y en un momento se me voló. Y también me agaché para salir corriendo así, resulta que se me cruzó una máquina, que me la di también en el medio de la cabeza. Qué bien. Imagínate, en el medio del campo, y ahora que hice así, en un charco de sangre, y ahora en el medio del campo... Eso goblaba. Cuidate. Yo fui a la salita, que en el campo, un trailer de chiquito, que se llevó, y también, pero hay que llevarte a una clínica para coser. No, no, no. Cuando eras chiquito, cuando eras chiquito, me pegaron con la gotita. Pero no, pero no. ¿Pasa la guardia y te pegan con la gotita? Sí, sí, es verdad. ¿Pasó? En el campo tenían la gotita. Y tenían la gotita. No, no tenían la gotita. Claro, sí. Claro. Seguimos acá la gotita. Y me agaché. Yo estaba terminando de trabajar, que ya es. O sea, si me tenía que quedar ahí, me iba a ir una hora después, que había estado todo el día. Che, yo estoy preocupado, porque el trabajo lo perdiste o la promoción? No, no, era un trabajo temporario, que es una expo que se hace todos los años. ¿Ese día no te lo descontaron nada? No, no, yo me estaba yendo a la gotela a dormir. No pasa nada, está todo bien. No, no, aparte de que no me dieron un par de puntas. Tal vez sobrevive. Hoy cada tanto quedó. Contra eso, lo que hice insólita, por favor, ya. Vamos a hablar de gastronomía. A mí tenemos una bandeja fantástica acá, pero es en Tailandia. Le mandamos un beso a Alicia Almirón de Dulce Mi Eventos, que realmente nos entulsa todo el día. Una genia que nos manda unas cosas riquísimas. Te vamos a dar una idea. Tiene página en el Facebook, ¿no? Sí. Que es T-W Dulce Mi Eventos. Sí. Obvio. Sí, en Facebook Dulce Mi Eventos. Bueno, le vamos a dar una receta para ella, que lo podés aplicar para todos, a ver qué les parece. En Tailandia ha cobrado mucha fama, incluso por las redes sociales, una pastelera que hace pasteles en forma de caca de perro. ¡Oh! ¡Tresito! ¡Tresito! Las fotos son terribles. Al principio fue un cliente que le pidió quiero algo distinto, algo insólito. Y le había hecho un pastel con un perro y le había hecho las necesidades del perro al lado. Y eso hizo furor. ¡Wow! Utilizan una base de gelatina y leche de coco que lo hace así un poco gelatinoso. Y parece muy realista. Pues esto, Dende... Venía mal del estómago. Sí, sí. Dende unos mil pasteles promedio por mes. ¡Wow! Hicieron súper famosos. ¿Están bebiendo algo? ¡No! Dicen que... ¿Qué es nutritivo? ¿Por qué no? ¿Qué es nutritivo? El PIS dicen que es curativo. No, no. Eso sí. Igual es la apariencia. Pero igual... Es tu propio PIS. Es el PIS. Claro. Por eso te digo... No creo que el PIS de otro ni de perro. No, no creo, ¿no? No creo que sea muy rica. No me pusiste de acá en la cámara hoy. No nos vemos. Al programa anterior no es ese. Este no. ¿Qué le pasa? Acá no nos quiten. Hay preferencia. Preferencia. Bueno, contame el tuyo. Bueno, les cuento. Los americanos en Ohio son un poco pudorosos. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen prohibidas caminar por la calle con zapatos de charol. Sí. Se preguntarán por qué. Porque si tienen puesta una pollera, se refleja su ropa interior. Más que pudoroso, yo diría otra parte. Yo diría un poco paguera. Son bastante paguera. Son pelotudos. Sí, perdón. El zapato, claro. Entonces los hombres se ven que como van mirando, no pisan intereses de perro. Como cuando usábamos el espejito. Antes usábamos el espejito. Che, nunca se me ocurre mirar los zapatos. Así que se dieron cuenta por algún motivo, alguien se dio cuenta que se veían. La verdad que está haciendo. Vino acá, no sabía qué pasa. Ah, era para esto, chicos. Ah, perdón. Estaba bien. Ese es lo que faltaba. ¿Vos lo pedís? Los pibos los tengo. Claro. Yo ya me siento... André, igual sacaste todo de vuelta. Los pibos los tengo. A ver, mirá. ¿Qué pasó? A ver, otra vez. Ica atrás. No sé qué tocan. A vos tocaste algo recién acá. Estaba mirando... Bueno, tenemos nada de drama. Bueno, chicos. Estaba mirando sus zapatos de charol y se desfrajo. Claro. Así que alguien se dio cuenta. Se dio cuenta de ese detalle, de que la ropa interior se refleja. Ahora los veo a todos los de charol. Ahora los veo a todos. No, la ropa interior. Se me decía que iba a desnuda la servista que lo llevo. A ver, ¿y color de calzón tenés vos? A ver, ¿qué color de calzón tenés vos? Verde. ¿El tuyo? Azul. Me encanta, mi amor, que me muestres todo. ¿Vos somos tres o lip? Vos somos. Bueno, ahora es el momento que se los tienen que mostrar. Bueno. ¿Ok? Bueno, bueno, arrancamos con el debate de Channel. Arrágela de charol hoy. Yo iba a decir, ahora que estamos de casamientos, de boda a un lado y otro, a ver quién lleva el zapato de charol. Bueno, arrancamos. Nito y Cecilia Milone. El domingo 25, después de 16 años, que sí que no. Vamos a explicarle a la gente, esperá, vamos a explicarle, esto es el momento del debate de Channel, cuando escuchan el cornetazo, se tienen que llegar en la postura de hablar quietitos. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Mirando hacia la cama o mirándonos a nosotros en la pose que queden. A partir de ahora empezamos a debatir entonces Nito Artaza, Cecilia Milone. ¿Dónde se casaron en el pueblito de él? Se casaron al lado del río Paraná, en la ciudad correntina de Bella Vista. Bella Vista. Donde fue él toda la vida. Y se casaron en la gran casona familiar de Nito. Sí, vi, 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 este, y fue testigo Moria, ¿no? Y Carmen Marguerri. Y Moria, y Roque Pinzeta, y Carmen estaba de mitad, y los amigos Raúl Carvallo y Daniel Gauna. Fueron los testigos que era... Daniel Gauna era productor, ¿sabes qué? De Nito y Cheluti cuando estábamos juntos. Eran amigos de la pareja. Sí, 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 y Moria los presentó. Sí, 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 tal cual. Por eso estaba ahí encantado, Moria hizo un show. Sí. Fue un casamiento muy raro y muy divertido, según dice, porque dice que duró dos días y dos noches. Vos que hablas de campo, mirá, porque fue un casamiento de campo en realidad también. Fue un casamiento de campo y aparte, bueno, según Moria decía que era un casamiento así tipo griego, estos que re divertidos. Pero ustedes, ¿cómo se casarían? El show en la playa. En la playa. ¿Vos no te casarías? A mí me encantaría, no sé. Sí, también en la playa, frente al mar, pero... Qué románticos. Yo voy a lo clásico. No, no, pero debería. Hago un salón de noche, lo festejo en la... Tipo como hoy se ha hecho... Organizadora de voz. Ay, qué larga, dice que te parió a ganar las pelusías. ¿Viste? ¿Viste? ¡Ah! Me parece que... Empezás a llorar. ¿Pasaste vos? ¿No? ¿Quién falló? ¿Quién falló? No, todo. ¿Viste? Pensé que ahí se había movido. Bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos? Tenía... Bueno, Cecilia tenía un vestido, que voy a decir, diseñado por su amigo Gabo Buró. Uno corto con bordados. Y tenía un... Ella llevó un vestido que fue realizado con la tela original del traje que usó su madre. Qué lindo eso. Y hace poquito había fallecido, entonces fue como un homenaje. Y lo acompañó un montón de manila de Ana María Campoy, que fue un regalo de Pepe Sibrián. Pepe fue, también estuvo. Fue todo como muy emotivo, porque después usó un anillo de perlas y brillantes, que fue también de Ana María Campoy. Y llevó un rosario que le prestó su amiga y ex profesora de la secundaria, Rosita Arial. Qué bueno. Los aros de plata de la abuela de Nito. Mirá. O sea, que era todo así como muy emotivo. ¿Y qué comieron? Especialmente había un pastelito, locro, empanada, pastelito de cosas. No, porque además hubo una fiesta. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oublie donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. No, no vale. Siempre que lo acabamos acá... No puede ser eso. Es como este juego de mirada. De mirada. Es difícil. Quien se ríe primero, es muy difícil. Bueno, vamos a ser más rápidos. Bueno, chicos, ¿qué se pone uno para una boda? ¿Hay una moda para un evento así, un casamiento, un bautismo? Yo creo que hoy en día sí. ¿Cuál es la tendencia? Y hoy en día está mucho de moda los zapatos sin medias. Sí, es verdad. Sin medias. ¿Están los hombres? No, con el pantalón no tan largo. Eso tan largo, cortito. Eso, porque hoy hablaban de ser la metáloga de pantalón. Bien chupín. Y tilio. Bueno, convengamos que tienen que tener cuerpos como los de ustedes para ser... Ah, sí. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Digamos... Ah, chupín o me voy por ellos o cualquiera. El problema es que se ponen las cosas de moda, ¿vieron? Tanto para los hombres como las mujeres que después no da. Y te aprieta mucho arriba. Los vestidos que se... Hola, hola, hola... Como anda... ¡La vaca! ¡Estamos brugados! ¡Los muy malvados! Así... Bueno, sigamos, no, no, bueno. Así no funciona. No, nada no tiene que salir, no puede ser. No juego más. ¿Qué le decías vos de la ropa? Él me... Él que, bueno, él sabe mucho de que nada. Claro, ustedes que saben de moda. No, no, yo hoy por hoy, si tengo que ir a un casamiento, me voy a asesorar con mi amigo César. Esa rapa, como vio en los vistimos con él nosotros. Él siempre tiene la voz, no hay que decirlo, claro. Pero si no, iría, si no tuviera el asesoramiento de una persona que sabe, iría la tradicional, el ambo con camisa y corbata. Claro. El moño ahora, que está muy de moda, el moño, pero a veces... El moño y los tiradores. Claro. ¡Uff! ¡Los amigos, nos vemos! ¡Mostranos en la cabina, que se están partiendo con nosotros! ¡Los amigos, nos vemos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! La gente que está del otro lado seguro igual Pero bueno Somos los monos de circo, chicos, es viernes a la noche Hablando de demonios que vos dijiste Pasamos a otra boda que fue hoy Hasta hace un ratito Que se casó Messi con Noco Ahí los trajes que creo que había Eran cuantas manos Él estaba vestido por Don Chigabana ¿Y ella por quién era? Por Rosa Clara Dicenada Internacional Se trajo todo Pero viste que a último momento Tuvieron que deshacer el vestido Porque no le entraba Sí, se manducó todo Un millón de pesos la boda Chicos, ustedes tenían un millón de pesos Y le hicieron un millón de pesos No, ahí está Vos sabés que él salió a aclarar eso Porque todo el mundo hablaba de que había canjeado Y él salió a aclarar y la familia Que todo lo pagó Igual a mí me gustaría saber Quién pagó las 300 de seguridad Que iban a estar por la zona Él pagó, no pagó la ciudad ¿Cómo se le costaba? Pero vos te parece que a Messi le va a costar Un millón de pesos no es nada para Messi Me parece, ¿no? ¿Vieron cómo salió? Es un vuelto, chicos No, de los artistas que van a tocar También va a estar Lo que escuché Como para que no se empiece a hacer ¿Viste? La típica de Ah, están donando Y quieren hacer No Así que me parece copado Muy bueno, muy bueno Porque realmente hay gente que no necesita Gastaste un millón de pesos Y un tipo muy querido Un tipo muy querido Messi, evidentemente Bueno, porque Suar no iba a ir y fue Y Tinelli también Sí La verdad que Y todo Bueno Tiene una exclusividad La revista Hola en España Sí Para hacer todas las fotos Hola Y había gente de todas partes del mundo Una cosa increíble Lo mencionaba en el Rosario, ¿no? Sí En el Hotel City Center Aquí está Pertenece al casino, ¿no? Al casino, sí Al casino Al casino Y paso ya de todo Bastante El souvenir es bastante tranqui Bastante argentino Es un vino y un dulce de leche Es una cajita Que viene con el vino y el tapador Y un dulce de leche casino A ver A ver, pensemos ¿Qué harían de souvenir ustedes? Qué pregunta, ¿eh? A ver Que menos piense en casarme Y menos voy a pensar en souvenir No me importa Pero si tuviera Ahogámonos en esa postura A mí me parece muy cursa En souvenir, realmente Pensé en souvenir Está bueno que sea Que algo que sea útil Para un conservador Está bien poner el usazo Poner que otra cosa puede ser útil Claro Algún juguete sexual Algún juguete sexual Es interesante, ¿no? No sé qué podía ser 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 Extraña Bueno, no te quedes Habría que ver la temática Del evento De la fiesta No, pero si es un casamiento Poner Sí, pero si lo haces En una playa Por ahí puede buscar algo más Unos caracoles Queda la regalada Puede ser Pero no sacan Un adorno Pero es cuando traigan un souvenir Si es una huevada de adorno Que lo puedan usar O por lo menos que esté presente A la grande le puse cuca Claro Es que me regalaron una botella En un casamiento Una botella divina de agua Que viste con el nombre Los nobles y todo Y yo la verdad Después la usas para hacer jugos Está bueno Un florero Para meter las flores No en el orchis El vino te lo comés El dulce de leche te lo comés Listo, gracias Genial Y después somos este casamiento de mesa Y guardás el pote Guardas la bolsa Obvio Porque yo estuve ahí Podrían haber hecho un mate Fui uno de los 260 años Muy bien organizado Pero mirá lo que es la vida De un lado Era todo el lujo Y del otro lado Del lugar La Narcosity Estaba exactamente La villa ¿No? Estaba así Estaba En la vista De una ventana De una ventana Y de otro lado De esto A mi me dio mucha pena Que internacionalmente Salió todo Messi se casa En la Narcosity Y fue como bueno Vas al cielo Y pasa lo mismo A ver ¿Se casó en el lugar En el que nació? Si Si Se casa a Tegu Si no iba a festejar En el Apache Le iba a festejar En el Apache Es muy feo Que Rosario Se casó a lo que nació Y que esté pasando Bueno Maradona Es otro de los que También ha dado la nota ¿No es cierto? Ojalá puedan todos ayudar La síntesis de todo eso Es un mensaje Que Sí Está bueno Pero eso te regalan Pero también gana mucho Está bueno Hay gente que lo necesita El país Hay comedores Que sigan ayudando Haciéndose cargo De más de 3 millones De personas Situación de pobreza Situación de calle Eso quería que cuente Es mucha gente Sí Es mucha Realmente mucha gente Tengo dos datos de color Con respecto al casamiento Por favor Quiero De Messi La libreta De casamiento Tiene en su número de serie Al final El número 10 Así que lo voy a acompañar Por el resto De su patrimonio Es 00-07-7510 Y resulta que el doble de cuerpo De Messi Cayó hace poquito A la fiesta Vestido de novio Así que de repente Tenés como dos mesis Todo el tiempo Dentro de la fiesta No te puedo creer La gente está Haciendo fotos Que genial que estuvo Bueno Shakira Jugó En el mercado internacional Que va a hacer un show La línea princesita Bueno genial Vamos a jugar ya No me parece ¿Qué te parece? Vamos Vamos a jugar Digo algo con música Nos preparamos Bueno Sale un Arranca Lo de Maradona Para que lo nombré Chicos bueno Volvemos a lo mismo Que hablábamos Del escudero No Ya no entiendo No Es malo Reclama la camiseta La gorra Un montón de cosas Y es lo que No sé quién de ustedes Dijo Que la palabra de una mujer A veces huele mucho más Que la de un hombre Y hace más ruido Por ahí Estamos en la misma Igual convengamos Que Maradona Tiene muchas acusaciones De ser bastante violento Hace bastante tiempo Como que Es un poco más creíble Sí totalmente Del lado de Igual no hay derecho A robarle nada No, no, no Lo estoy justificando Está acusando de robo Está acusando mucho Más allá de eso De robo de propiedad De plata De cosas Y cuando uno se separa Se supone que es el 50 y el 50 Eso seguro Pero él parece que No le tocó el 50 Que le corresponde Para él dice Que vos estás opinando Que vos decís Que tiene razón Maradona Que ella se chorió Igual soy chapado De la antigua Y bueno Para mí no le da ningún derecho Por más que se haya quedado Toda la infancia De las chicas creándola A ir a reclamarle Dice Yo no trabajé Pero me dediqué A nuestras hijas Así es la ley Es la madre Sí No sé si están así Ahora por lo menos no es así No sé Esto cuando empezó Antes de que cambiara el código Después A mí me llamó la atención Susana cuando Ella lo acompañó Toda su vida Sí Sí, sí Pero luego voy a repetir Mal no la debe haber pasado No le debe haber espantado Nunca nada Ni nada O sea Mal no la pasó Si no pudiera quedarse Con sus hijos Sin trabajar Y todo Sí Igual me llamó la atención Con Susana Que lo vi Empezó Susana con todo Maravilloso Un beso enorme a Martín Bossi Que lo fui a ver también El jueves Así que un genio total Me lo encontré con la voz Genio total Vamos a jugar Vale Tiempo Preparados Elegimos un sobre vos ¿Qué teatro estaba en Bossi? En el astral En el astral Pero no tengo que hacer La presencia por su digo nada Tema 1 chicos 30 segundos Y 30 Y 30 ¿Ok? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Nosotros solo adivinamos ahora? ¿Ustedes tres? ¿Adivinamos? ¿Ustedes no adivinan? Ah, no es una carrera No, es una competencia Por tiempo Ustedes contra nosotros No me gusta porque eres ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Guaca, guaca! Mira ¡Perfecto! 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 ¡Perfecto de una! Muy bien ahí Pasamos con esta vez Es muy fácil Toma Ay, chicas No, yo, yo Le toca el turno a ella Si es el tema Número 3 Chicos Si no sacan esto ¡Ya! De cara de ella No, estoy muchando Ya está ¿Tiempo? 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 ¿Estás preguntando? Sí Es que sí Cacho Castaña Bien ¿Para vivir? No, no es para vivir Ya está, perdió No, lo perdí Carale Ahora sí Tiene 30 más No, ya tiene un punto menos Ya van tres Ya pueden tener dos O no Seguimos Cacho Castaña Se necesita un mundo nuevo Descubrir Encima lo pasaron La novela El año pasado ¿Qué novela? No me estás ayudando con novelas Porque no las miro Por el camino No hay que seguir Con la esperanza Que llegara a ser ¡Hola! Un punto Un punto Un poquito más Camino de la Vale, 30 más Un chau Tenemos el estrenillo Ya lo dijo Ya lo dijo Me gabinete Falta algo Chicas Lo dijo recién Falta algo Ahí estamos Maravilloso Chicos Un poquito de que empezó el tema Decía Bueno Bueno, muy bien Tres por cero Tampoco que dije una locuna No ¿Quieres agarrar una voz ahora? No, el mismo tal No, tres a cero No, a uno Ah, no, a uno No, porque dijo Cacho Castaña Perdón Dos Vamos Tema dos Chicos, preparados Es muy fácil Cha Ya, ya, ya No, no, Diego Torres Diego Torres Con una esperanza No, no Tirá, hay que tirar Hoy es domingo Sí Viste cuando me conocí Y no te acordás En títulos peor Más ayudita Un poquito menos Dale Mírame los ojos, ¿no? Vamos Bueno Ahí viene ese rapaz A ver, ¿qué se puede? Ah, ahora vieron Paso las horas, no sé Qué feo, ¿eh? A mí me faltaba un pedazo Ah, viste por lo menos Sueño Ah, sí Nunca la dijo esta palabra a la canción Nunca Quiero que se reían Nunca la paga Vamos tres a uno Cuatro, cuatro, cuatro Adivinamos el artista A cuatro a uno Porque ahí viene el artista Es correcto Vamos Cuatro a uno Vamos Vamos Si adivinan el pato Enseguida Dale, 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 dale Ya Eh, Ricky Martin Si Disparo el corazón Toma O sea, que cuatro en cuatro Te la quiero por la cogera De esto Para el desempate No le gustaba perder ni un poco No le gustaba perder ni un poco Eso es lo bacán desempate Toma Toma Chicos, es desempate O sea que Es todo contra todos Es que adivina No, me falta un auricular Ponéme No, poné con ella No, pasé una voz Ah, no, yo Para, para, yo y yo Oh, que bruno Pero yo para ti quiero escuchar Escuchame El que adivina primero gana El que adivina primero gana ¿Dónde está? Artista y tema, también ¿Dónde está? Lo mismo Artista y sabe si es que es más guantosa Pero, ¿quién lo dice más rápido? ¿Cómo es? ¡Ya! Quiero comenzarte, mi amor Bye Estoy en la moda ¡Sí! ¡Ah! ¡Ey! ¡Yo perferro! Un beso a mis amigos de Vamos Por favor, la hora Agustín Cardino A Bruno Vago Y a Mati Que atención Tenemos a la llamada Sí, hola, ¿quién habla? Hola Hola ¿Sí, quién habla? ¿Con Claudio Delgado? Griselda Borix Él habla, ¿quién habla? Griselda Borix ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches ¿Te estás riendo con nosotros? ¿Nos estás viendo? No, no estoy viendo ¿Y cómo? ¿Nos estás escuchando? Sí, te estoy escuchando Mirá, mi mensaje era ¿Era? Yo soy una de las chicas Que había desfilado en el colegio de tu hijo Ya cuando cumplía 10 años Mirá Sí, ahí por Matadero era Y como encontré el programa de radio Bueno, te quise llamar para eso Pero qué lindo Espérate, pero ¿En el colegio mío o de mí? ¿De quién me estás hablando? No, no era No, del colegio de tu hijo Cuando cumplía 10 años Que llevaste un montón de modelos Yo hice eso Que tu hijo te había pedido Ah, mirá vos No de acuerdo, te juro Pero para que En el Fragata Libertad entonces Se debía hacer ¿Cómo? ¿En el colegio Fragata Libertad? Sí, estaba entre la cara, directorio Ah, ahí está Ahí me ubiqué, ya está Ya me ubiqué No, porque hicieron el primario en un blog Y el secundario en otro Entonces me... Bueno, qué bueno Viste, para algo servimos Mirá, para conectarnos Hoy es día de modelos ¿Quién habla? Y hablando de modelos Mirá, tenemos tres modelos ¿Qué nos van a decir? Claro, yo me acuerdo Que estaba Jessica Cusnier también Jessica Cusnier, esa amiga Claro que sí A mí, vos también A con esa Jessica Bueno, vos Gracias Muchas gracias Nos ves a ellos Bueno Te mando un beso grande Gracias por llamar Chao, chao Bueno, muy bien ¿Nos podés llamar a qué número? Al 4300 Al 9470 No, mandanos un WhatsApp Al 1126 630264 Muy bien Bueno, vamos a la vida de ellos ¿No? Un poquito A Nadal Sí, vamos a contarle Bueno, Fausto es Ya nos hicimos selfie La selfie ya decimos Ya hicimos la selfie La agradecente La agradecente La agradecente Que está Yo le decía Hablábamos con Ronella Digo Está por todos lados Este pibe Por todo capitán Todo capitán En los sustos Acabamos de verte la cara Yo también Se me cansé Te pagaron bien, ¿no? Sí ¿Y cómo te gastaste En el casting? Y la verdad que Estamos hablando De la propaganda Del gobierno de la ciudad ¿No fue sábana El casting? No, no No, no No, claro Es que oscurece No, no No fue con ningún diputado No, no No, el casting Lo hice en una agencia Una castanera Llamada Rea Casting En el cual hice Varios castings ahí Donde va mucha gente Y fue un casting común Normal como todos Y cuando salí Me sentí tan seguro Que llegué a mi casa Y le dije a mi papá Le dije ¿Sabes que me parece Que quedé? Joder Me parece que quedé Y a las tres horas Me llamaron Diciéndome Fausto Quedaste para el rol Te felicito Qué bueno como experiencia Aparte Sí, sí, sí Genial Filmar algo así Está bueno Es algo profesional Bueno, pero yo les quiero contar Bueno, yo les quiero contar Que él era En la Fausto Bueno, por ahí lo vieron En las fotos Yo lo tenía compañero Al principio Vamos En la obra que estoy haciendo En lugar de En lugar de Mati Genesio Él se baja de la obra Por un tema Ni por enojo Ni por nada Vamos a hablar de eso Que era un tema Personal, netamente Tenía mucho trabajo También Tal cual Está haciendo Natri en Disney Natri en Disney Estoy trabajando también 11 halcones Se llama Es un personaje Para la segunda temporada Mucho no se puede contar Así que los voy a invitar A que la vean La sigan Y la vez que viene Me van a ver En las pantallas Pero me parece barro Quería hacer esa aclaración Que por eso seguimos La amistad Que esto es lo lindo Mirá que es rescatable Mucho más allá De lo que pega la obra Que vos Vos como espectador La verdad que es una obra Para recomendar Muy buena La de los personajes Los cuatro Me saco el sombrero Por los cuatro La conexión que hay Y la verdad Que como juegan Entre ellos Los personajes Eso es lo más lindo Vos está estando Ahora vamos Que eso les voy a decir Es lo lindo Porque vos no llegaste A estar Pero hicieron un montón De ensayos Lo lindo Es que cuando la vi Cuando la vi Eso ¿Qué te pasó? Yo conocí el guión Yo ya lo conocí El guión Y la última vez Que había ensayado Fue totalmente diferente No habíamos avanzado De ese ensayo A lo que vi realmente Cuando la fui a ver la obra Y cuando lo vi Me quedé impactado Porque no podía creerlo La conexión Que habían generado Entre los cuatro Más que nada Entre los dos principales Entre Agustín y yo Entre Agustín y Claudio Sí, es muy fuerte ¿Cómo juegan Entre los cuatro? ¿Te das cuenta? Por lo menos yo Que sé el texto Cuando uno salvaba al otro Cuando se olvida el texto O cuando volvían para atrás Que en realidad En la locura de los personajes Eso queda fantástico Te da un indicio a jugar A divertirte Y que el público Se quede atrapado Claro La verdad que El otro día decíamos Es una de las obras Que no mirás la hora No mirás la hora Es verdad Estás así pendiente No mirás la hora Y eso es lo lindo Felices Y felices Bueno, nos vamos a A Entre Ríos Vamos a estar Así que Vamos a estar en Federación Así que bueno Atención que el sábado ¿En dónde van a estar? En Federación En la Casa de la Cultura Así que bueno Ya eso es confirmado Así que ya nos vamos ahí Confirmadísimos Y vamos a tocar Buenos Aires El día 22 Para hacer una función En un teatro más grande Ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el Teatro Portelio! ¡Vamos! 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 Así que Vamos largo Me parece Largo y tendido Ojalá 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 Y hoy llegó también Una propuesta Del Chaco Así que Pero Yo quiero decir Esto con anticipación La productora Me está mirando Porque yo Es posible Que algunos viernes No estemos en el aire Así que Pero me sacarán Por teléfono Sí Nos contarán Que te entrevistamos Claudio Está diciendo que no De allá atrás Sí, no Ya me lo vine diciendo De hoy Pero Está todo arreglado Bueno, vamos con el Saben que hizo Hiciste algo con Darín Sí Estuve haciendo El doble de riesgo De Ricardo Darín Y Oscar Martínez En la película Koblik Sí Hice el doble de riesgo ¿En qué momento? Porque yo lo diré Sí Ahí trabajaste con Fede ¿Cómo? ¿Qué es Fede? ¿Fede Cueva? No ¿Quién es? Fede No, no Me contrató El Mono Que está ahora en España El gerente de FX Que le mando Un beso enorme Este, nada Hice el doble de riesgo De Ricardo Darín En la parte No sé si la vieron Si se acuerdan La parte de la avioneta Que lo van a buscar Los tres malhechores Y él Desprende algo de la avioneta Que es un especie de ácido No sé qué cosa Bueno, yo sigo El que baja de la avioneta Y se desliza sobre el ala Ah, esto es ser doble de riesgo Doble de riesgo Doble de riesgo En ese caso Tiene todo un tema ¿Fue tu primera vez De esto O venís trabajando No, no No Hice el parque de la costa Cuatro años Estuve en el parque de la costa Haciendo un show De acción Que se llama Invasión Zombie En el cual hay todo Fuego, explosiones Por todos lados Y ahí me encargo De hacer lo que son Y ahí decidiste Lo de ser actor De doble de riesgo Porque vos Vos también hiciste infantiles Claro Ah, güey Son muy Es antifacéticos ¿Por qué te vas a tener infantil A una película? No, a todos Los actores No, ahí al verme O sea, el desempeño Que tuve en esas funciones En ese show El mismo jefe de FX Me llamó para hacer el casting Para hacer el doble de riesgo De Arín Le dije Sí, por favor Obvio Obvio Y quedé para ambos Y bueno Y el de Oscar Martínez Fue hecho Interactuar con Ricardo En el momento que le disparan el tiro Sí Que Oscar obviamente No iba a caer de espalda Entonces yo fui el encargado De que el cuetazo Me lo tomó de la frente Y plum Hay que practicar mucho eso Y con esa escena Mira, sinceramente Atrás esto no lo sabe nadie Me... Claro, a mí me vendieron Como el súper actor doble de riesgo De Capitán América Y nada que ver Claro Y lo practicamos afuera Y se quería matar mi jefe Dice que Uy, Dios Este como No puede caer bien Claro, con los nervios Y todo eso Dije Claro, pero hay que saber caer Ojo, no es tan fácil Oscar Oscar y Ricardo Y lo hicieron re bien Listo Y ahí me dejaron para el último Bueno, Brian Pabón Listo Vení Claro, como lo tenías re claro Toma, qué sé yo Acción Bueno, me dice Ricardo Cerrar los... Y yo me imaginaba Dale, cae bien, boludo No, pero por suerte Fueron dos tomas Rapidísimas Y nada Fue un placer Y... ¿Y qué estás haciendo ahora? Una experiencia hermosa Y ahora estoy en una obra Que se llama Desprincesada Sí ¿Estás en Desprincesada? Sí, soy el... Con Maxi Amarilla Maxi Amarilla Exactamente Le mandamos un beso Por intermedio de Maxi En realidad Llegué a dar bien Y por intermedio De que te dije también Que se le ha agradecido De Francisco de los Santos También Sí, un genio Le mando un beso enorme Es un capo Que se dio una producción En la costa De Union Pacific Sí, está Lo digo pues oficial Están a miel No, bueno Estoy compartiendo el elenco Con Cristian Sancho Bueno, que yo ahora... Yo estoy trabajando con Cristian Sancho Sí Un genio ¿Ustedes piensan que yo los invité? Porque sí Todos tienen mucha conexión Si yo pasé por la calle Che, pibe ¿Querés pasarme? Entremos a ver de qué se trata Y saludero de la entrada Claro ¿En dónde están? Estuvimos en el Teatro Astro Haciendo la primera temporada Ahora nos vamos al Conex Que ahora lo puedo decir Acá tengo las fechas Sí El sábado 15 empezamos de julio 15, 22 y 29 de julio A las 18, 30 horas Y los domingos 16, 23 y 30 de julio A las 4 y 18, 30 O sea, vamos a hacer doble función a los domingos Muy bien Y a mí me venís a ver A nos agendáte el 22 Obviamente, claro que sí Agendáte el 22 Porque va a estar temprano lo tuyo Los míos son las 22 horas Así que va a ser más tarde Sí, sí Bueno, vamos con él Hoy vamos a cerrar con un desfile Y él va a ser el encargado Porque, a ver Organiza eventos Es conductor de radio Es coach, es personal Es pro docente No, pero Claro que sí Ha hecho propaganda Si me preguntás que soy Claro, es docente ¿Docente de? Una escuela secundaria Sí ¿De qué materia? Un taller de electricidad De una escuela técnica Mirá vos Y para toda la gente que dice Que necesita un electricista Que le dé una mano No soy electricista No es lo mismo Soy profe de electricidad No tengo matrícula No puedo cambiar ni un foquito Yo te puedo decir cómo hacerlo Pero no te puedo tocar un cable Ni un foquito, nada A mí eso por la duda Porque me llaman, viste ¿Qué es ser coach O coach ontológico De modelos masculinos? Explícame eso Es preparar a chicos Que No sacáis esa palabra Y no, ese No lo inventé yo No, ya sé ¿Pero qué significa? En todas las profesiones Tienes un coach ontológico Porque a mí viene con el tema Del orto, ¿no? Ontológico Recalculando Te prepara Te enseña cómo encarar una Te enseñan cómo encarar Algo que Pero tiene mejor la actitud La baja O la actividad Claro, hay mucho psicológico también Hay mucho de Hay de todo en realidad Cómo encarar la vida En ese Sí Desde ese rol En realidad, claro En realidad es para Se usa más para las empresas Que se preparan Las empresas contratan un coach Para preparar a los empleados Para entrenarlos Y vos hiciste lo de Mister Latinoamérica también, ¿no? El certamen No, en realidad Claro Es ahora el 20 de agosto En realidad ¿Se va a hacer? El 20 de agosto Ahora La etapa nacional ¿En dónde? A fin de año En el Hotel Castelar Y a fin de año En Internacional Que todavía no tenemos lugar Porque vamos a necesitar Un lugar más grande Para recibir gente de afuera Bueno, ahí estaré Es que contás conmigo siempre Te lo digo siempre Aparte Mucho más allá de todo Que nos conocemos Hace muchísimo tiempo Es verdad esto, ¿no? Te voy a decir Ahora, Guillén Tiene A pesar de que te organizes eventos Viste esos tipos Que laburan, laburan, laburan Laburan, laburan Siempre está haciendo algo Si no es unas fotos Que son maravillosas De ropa ¿Tienes alguna firma? No, no Estoy mucho con César ¿No no viste cara De ninguna firma Vos en algún momento de tu vida? No ¿De que no te ocurrís nunca? No, porque Si fuera cara Trabajaría sola con esa marca Claro Eso te iba a preguntar La exclusividad Las marcas no están Todo el tiempo haciendo cosas Porque ellas hacen una cada tanto Y a mí me conviene moverme A hacer cosas Si no, no tiene sentido Sí O sea, más plata que me den Nunca lo hice por la plata Así que, imagínate que ¿Nunca lo harías por plata? Igual por eso tampoco Nunca trabajé con una agencia Así de exclusividad Porque tampoco es Que las agencias Te van a realizar el trabajo Claro, podés moverte, seguro Claro Me manejé por mi cuenta Y todos los ofrecimientos Los pensaba Y si me servía por algo Más allá de lo económico Lo hacía Lo hice y lo sigo haciendo Sí, y tus alumnos Que lo dicen, ¿no? Porque Llegás a la clase Y decís A ver, entra el profe Es raro Ay, te vi una campaña de modelo No, porque claro Pero no vas a trabajar No vas a trabajar No, no, no voy a decir No, pero él no reconoce Imagínate Quedás como Ah, viste O sea, hace tus selfies Le dicen a sus amigas No hace mucho que estoy Pero bueno Lo vine manejando Por perfil bajo Cuando te agregan En el grupo de WhatsApp Ya hay profe en un grupo Y los profes ya se empiezan a enterar Porque vos ponés una foto En perfil o algo Y ya se enteran Hasta que me cursé Una chiquita que había desfilado Un par de veces conmigo Y me decía Andy, me dice ¿Lo vieron? Andy que me vieron acá a la escuela ¿Viste? Soy tu fan Y a partir de eso Me pasó algo muy loco Que ahora me pusieron Clases de apoyo Dentro del taller que yo doy Que dan a todos los chicos En los tres horarios Y el primer día Me vinieron dos chiquitas Es una escuela técnica Pensá esto O sea que la mayoría Son varones Y alguna que otra mujer La primera clase de apoyo Vinieron dos chicas La segunda Tres chicas La tercera Seis chicas Los chicos nunca aparecieron Entonces Si van viniendo Cada vez más chicas Es una clase de apoyo Un poco Entonces ahí estoy Ya estoy dudando Si las chicas Ya por algún Se filtró la información Tiene un hijo Un hijo que es Yo te lo dije Ese chico El primer día que lo dije Mucha más sabe Que lo ven en las fotos Porque si lo viste Se lo vestís igual en realidad Y creo que estás apuntando A que siga lo mismo que vos ¿No? Sí, sería la idea ¿Esa es tu idea? Sí, sí ¿Cuánto tiene? Seis años Seis y medio Imagínate El primer del cine Lo hizo a los dos años Recién arrancaba a caminar Y lo subieron a una pasarela En Carlos Paz De filó Debo todo con Matías Ale Vamos a decir Le queda feo Pero bueno Sí Yo por la del ¿Viste cuando yo digo Una clave que oscurece? Te lo digo para decir Y no me crees vos Una clave que oscurece Así fue Mándale un beso Que seguramente Lo va a ver el programa Sí, sí Por eso Yo lo dije más que nada Por eso Mándale un beso ahí De la cámara Y obvio Que lo vi hace dos días Estuvo acá en Buenos Aires El nombre Máximo 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 Es un divino No se puede creer Bueno Nos vamos a ir con el desfile Con música desfile ya ¿No? Ya nos vamos Ya pasó la hora Terrible No tenemos ni tiempo De hacer un feliz domingo Nada Porque solo vamos Agradecer Muy bien Les cuento que M&M Creaciones Es un fabricante directos Con una trayectoria De más de 12 años En el mercado textil Ahí se ve chicos Trabajamos con un amplio surtido De cortinas Prediseñadas de excelente calidad Con los mejores precios Atención especial A distribuidores mayoristas Cabañas Ramo Hoteleros Clínicas Oficinas Institucionales Spike Country Cortinas de gros labrado Jack de poliéster Madras pesado Con faldón Madras con gual blanco Con botones Nido de abeja O albordado con faldón Y ahora incorporan Un nuevo segmento Ventas mayoristas De rollos de tela Piqué estampado Tela nido de abeja Tienen un servicio De asesoramiento integral Pensado Para todos sus clientes Y los nuevos emprendimientos Podés conectarte con ellos En www.mmcreaciones.com.ar Vía Facebook O también por Mercado Libre Dejiste todas las telas excelentes Todo, todo, todo Estoy con una energía Power Así vas Y si vas Hacerte un masaje O hacerte todo lo que quieras Podés ir a un lugar Que lo voy a recomendar ya Que es Tuto Beleza Estética y belleza Integrarlo a un lugar Para renovarte Sacame la fotito Renovarte Relajarte Y realzar tu belleza Estética facial Pero la cara Si me la tapo Queda horrible Estética facial Radiofrecuencia Ultra cavitación Punta de diamante Electro Estipulación Tratamiento Reductores Afirmantes Masajes Tratamientos Anti-Ace Rosácea ¿Vos te haces algo De la cara vos? Sí Ahora me van a contar Que se hacen Permanente de pestañas Definición de cejas Todo lo que crees En un solo lugar Los encontras en el Face ¿No es cierto? Como Tuto Beleza O si no llamas ¿No hay teléfono? No No le doy nada Entra en nuestra fanpage ¿Cuál es? En la Sinomastina ¡No! Así no más Estaba tan concentrada En lo que estaba diciendo En los años pasados Un acto para todos Los datos De todos los oficiantes En la Sinomastina En Conexión Abierta Vamos a Le quiero agradecer A la gente de Sabana Que me viste A Fabio Cugini A Estatus Que es donde vamos a comer Después de acá En Virrey Ceballos 178 Opticarios Anticoral Y un beso enorme Otra vez a Dulce En mi eventos Mejor resto Comida peruana La Estatus No era bien A ver No, no Yo fui Estaba ahí Enfrente de los bosques Comida peruana Enfrente de los bosques ¿Vos qué bosque Me estás hablando? ¿Qué fuiste? ¿A dónde le quedaste? ¿Qué haces? 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 ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá? Bueno, a ver ¿Qué es lo que se harían O qué es lo que no se harían Estéticamente? A ver, Fausto Yo por el momento Nada No, pero pasado el tiempo Que es lo que no te harías Jamás ¿Qué no me harías? La luz 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 Voy a operar todo ¿Cuántos? ¿Cuántos de 40 años Los volvemos a invitar? A ver si opinan lo mismo ¿Vos, Brian? Yo ya empecé con la cirugía Ya el año pasado ¿Qué le hiciste? La nariz tenía el tabique desviado Ah, bueno Pero fue por un problema respiratorio Después ayer ¿Vos operé en la vista? El viernes Yo el jueves que viene Me opero exactamente lo mismo Así que el viernes que viene No me ve No, vos vas a estar Nada, bueno Vas a poder respirar Vas a decir Uy, tengo un aire acondicionado Acá va a ser terrible Pero nada de olores raros ¿Viste? Porque ahora se tiene un peso No, no, no No, no, no No, no, no Ahora se tiene Ahora se tiene Ahora se tiene Ahora se tiene Están haciendo señas Que los quiere ver desfilar Así que arriba Contame a él ¿Qué es lo que vos darías? Eh, no Yo me haría ¿Por qué no? Ahora me están haciendo De todo No sé, me pasan La cara La sección 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 Yo me hago otra cavitación Eso Yo lo que no me haría nada No, que sea en pasivo No me haría cirugía Me hice la otra La radio Ay, Dios mío La radio es frecuencia Bueno, nos vamos a ir con música en el desfile hasta la semana que viene, si Dios quiere. Vamos con ropa. Dejamos todo acá. Nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios quiere, a las 23 horas por triple. Ven, conexión de venta.com.ar. Pero cerramos como si fuera un desfile. ¿Con la música bien arriba? ¿Podemos poner las cámaras que se escuchen? Poneme el aire y nos vamos. A ver. ¡Eh, cogote! ¡Es una tormenta de fachas! ¡Es una tormenta de fachas! Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Solo para vos. Una propuesta que combina entrevistas, cine, teatro, TV, rock nacional, libros, encuentros, reflexiones. Con la conducción de Karim González. Todos los viernes a las 16 por Radio Conexión Abierta. Solo en los bares, solo en los bares, un viejo amigo y un... Escribinos a Conexión Abierta, arroba, vaneduc.edu.ar Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. Conexión Abierta, donde vos estás.